Miguel y sus compañeros se enfrentan al primer problema, calcular el alto de esta portería. Para allá hay 20 y para allá hay 80. Cinta métrica en mano aplican el teorema de Pitágoras. Este lado por el otro y teníamos que hacer una raíz cuadrada de esto. Obteniendo como resultado de esta actividad un aprendizaje competencial. Y la verdad que está muy guay. Y significativo. Estamos en un parque que está apenas a 10 minutos del centro, entonces están aplicando cálculos matemáticos en el entorno que les rodea. De esta forma ellos pueden contextualizar el aprendizaje en el entorno más cercano. Segundo problema. Tendremos que averiguar la altura de la ganasta en este problema. Aplicando como todos sabrán el teorema de Tales. Para ello medimos la altura de Ariadna hasta sus ojos, la distancia entre ella y el espejo, el espejo y la base. Y obtenemos el resultado, 2 metros 30 centímetros. Más difícil todavía despejar la incógnita utilizando un dron. Es una tecnología emergente en la que se utiliza actualmente una infinidad de aplicaciones. Por tanto también están conociendo el uso de este tipo de tecnología y la sinergia con las matemáticas para poder resolver problemas en la vida real que seguro que se encuentran en su futuro profesional. Sabiendo que la velocidad del dron son 4,62 metros por segundo. Por la constante del dron que es 0,5. Da igual a 2,31 metros. Lección aprendida gracias a un enfoque educativo que garantiza la transmisión de los conocimientos más allá de la memorización.